Había un saco de lo que no iba a hacerme besar Otra promesa más que no supiste respetar Pero qué bueno que viniste Ese día que te fuiste me quedé con ganas Expresar un futuro, decirte lo que pienso Por ejemplo, que te equivocaste Te reíste cuando hablamos de extrañarme Te quisiste hacer como siempre el importante Tu estrategia infalible pisoteé Te equivocaste Pensaste en ello siempre iba a necesitarte Pues resulta que nadie es indispensable Y planeaba regresar como si nada Por tu cara despierto Qué bueno que volviste Tenía muchas ganas de decirte Estás acostumbrado a lastimar sin intención A jugar con las palabras, las personas y el amor Te equivocaste Te equivocaste Te reíste cuando hablamos de extrañarme De extrañarme Te equivocaste Lo que hiciste hacer como siempre el importante Tu estrategia infalible pisoteé Pero qué bueno que viniste Ese día que te fuiste me quedé Con ganas de expresar mis sentidos Decirte lo que pienso, por ejemplo, que Te equivocaste, te reíste cuando hablamos de extrañarme Decirte hacer como siempre, mi amor Cante, déjate como libre, si no quieres Te equivocaste, me sabe que siempre amanece Decirte hacer como siempre, mi amor Y planeaba secretar tu voz y nada No puedo ver, si no, mi amor Te equivocaste, te vio que volviste Tenía muchas ganas de decir que Que no